El estrabismo es una enfermedad que en general es congénita y hay dos causas primordiales. Uno, que un ojo necesite algún tipo de corrección y no se le haya puesto, o sea, un ojo que no vea bien. O dos, que los músculos no sean lo suficientemente fuertes para mantener los ojos alineados. En general hay una mezcla de los dos para que se produzca el estrabismo. Esto cuando es congénito, los adquiridos son otro capítulo aparte. El estrabismo lo primero que uno tiene que averiguar es si necesita anteojos. Si el niño necesita anteojos, así sea un bebé, toca ponérselos, adaptárselos para que el niño aprenda a ver normalmente. De no hacerlo, de no ponerle los anteojos, son ojos que se van a ir atrasando en su desarrollo e incluso son ojos que se van a perder visualmente porque nunca aprenden a ver. El estrabismo es una de mis especialidades y un deleite operar este tipo de casos porque yo diría que en el 90% de los casos son pacientes que llegan a desarrollar una visión binocular, que se llama, o sea, que vean por ambos ojos. En general hay que operarle ambos ojos el mismo día. En general hay un 30% de pacientes que toca operarlos más de una vez, pero es una cirugía tremendamente agradecida y le va a mejorar la calidad de vida al paciente y sobre todo es una cirugía para la autoestima. Lo primero, vuelvo y repito, es ponerle los anteojos que necesite, después toca hacer unos ejercicios de ortóptica, son unos ejercicios para esforzar el ojo que está atrasado visualmente para que aprenda a ver. Una vez ya se ha desarrollado una visión bastante decente, ya en ese momento se puede pensar en la posibilidad de operarlos. Es una cirugía ambulatoria, es una cirugía que se hace con anestesia general y casi siempre hay que operar los dos ojos para que se guarde una simetría de movimiento.